Hacinados en el pasillo de emergencias, pacientes del hospital Ramiro Prialé Prialé en Huancayo denunciaron no ser atendidos y encontrarse en espera en estas precarias condiciones en el pasillo de emergencias de E-Salud. Esto va a suceder siempre, o sea, nosotros decir que vamos a dejar de tener quejas de los pacientes, eso sería una utopía, ¿no? No va a ser así, siempre va a haber congestión de pacientes y en determinados momentos a veces se ve mucho más, por ejemplo, cuando hay el problema en la época de helada, el friaje, hay pacientes con mucho problema respiratorio. Acá hay un proyecto de ampliación de la emergencia, efectivamente ya la gerencia desde el año pasado está en ese trámite, probablemente si tenemos suerte este año puede ya empezar a darse eso. Como se aprecian imágenes, algunos pacientes se mostraban en los pasillos, algunos en camías, otros en las sillas, buscando abrigarse con unas frazadas mientras esperan ser atendidos. La directora Vilma Chávez Alfaro de E-Salud Huancayo y el director de la red de salud Durán Sánchez Jaime precisaron que este hacinamiento sucede cada inicio de mes debido a la gran cantidad de pacientes que llegan a ser atendidos por el área de emergencias. Lamentablemente, como digo, nosotros no somos tampoco como toda institución de salud en nuestro país, no tenemos recursos ilimitados. Entonces, los pacientes están siendo recibidos, atendidos, si bien es cierto, pueden estar en una camilla o un sillón, pero son momentáneos, no es que se vayan a quedar por siempre ahí. Todo va a depender de cómo movilicemos pacientes, porque también tienen que entender la población y también ustedes que a los pacientes que están hospitalizados en los pisos, yo no los puedo ir, subir y agarrar y decirle, te vas a tu casa para que suba otro. Entonces, tienen que, o sea, mejora su problema de salud por el cual ha venido, por el cual ha estado hospitalizado, se le da de alta y ahí sube otro paciente. O sea, es así, permanentemente es el movimiento. Entonces, todo va a depender también cuántos pacientes se van movilizando de hospitalización. Pero que algún paciente se quede permanentemente en la emergencia no es así. Asimismo, se indicó que la espera de los pacientes es momentánea.